Bueno, amigos de Latin Music TV, ¿qué les pareció este video? Entretenido, lo hicieron sufrir acá a Dani y bueno, vamos a mandar saludos a todos sus fans de toda parte de Latinoamérica, de Estados Unidos, que están constantemente apoyándolos, eso es muy importante. Queríamos, obviamente, siempre dar las gracias a toda la gente que siempre nos ha apoyado en nuestras carreras como solistas y en nuestra nueva, no sé, situación, este nuevo adventure que estamos como que agarrando ahora con The Rhythm Rehab, pero los invito a visitarnos en Facebook, The Rhythm Rehab, yo soy Daniel René, pueden también visitarme a mí, Daniel René Music. Tus redes. Soy Eliza Quinn, claro, a través de therhythmrehab.com, ahí están todas las redes sociales, el disco está en iTunes, yo soy Eliza Quinn y me pueden encontrar así en Twitter, Facebook como Eliza Quinn Music también. Y bueno, yo soy Papi Joe y ustedes me pueden encontrar también en las mismas redes, para no estar ahí, que la gente está apuntando rápido, ¿dónde? Bueno, ahí en The Rhythm Rehab Facebook, y bueno, en Twitter también me pueden encontrar como Anthony G, Papi Joe, y nada, a todos los fanclubs y a todas las que no, tampoco estén en los fanclubs, a la gente nueva, gracias por su apoyo, gracias por creer en este proyecto, que Dios me lo bendiga y buena vibra de mi parte. Bueno, Dani. Quería, you know, invitarlos también a escuchar el resto del disco que ya está a la venta en iTunes, está a la venta por todos lados, ahí en el internet, pero ahí lo pueden buscar en The Rhythm Rehab y en cualquiera de nuestras páginas. Este álbum compone, ¿cuántos temas? Importante. Son 17 temas y un intro ahí medio cómico. Sí, la verdad, excelente este álbum, así que amigos, la entrevista de estos talentosos jóvenes que desde Miami quieren llegar a todas partes del mundo. Seguimos aquí en Latin Music TV con toda la música nueva y los videos, ¿eh? Sí, 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 sí.